Información desclasificada en 60 videos. A pesar de los adelantos de la tecnología, siempre hace falta al Estado una información oportuna, sin sesgos políticos, confiable, veraz y directa. Que eduque en forma integrada en el acceso a los derechos y obligaciones que brinda el Estado. Asesore a los entes seccionales, a las organizaciones de la sociedad civil, capaz de ayudar al cambio de imagen de un servicio personalizado. Sobre el eje servicios de calidad, somos un mejor defensa. Descripción de 60 videos. La crisis son oportunidades. Las vacunas no son perfectas. El papel de la juventud ecuatoriana. Consulta popular a la vista. Masacre en las cárceles. Los puntos sobre las 10. Fe de ratas. La minería ilegal. La deuda externa e interna. Las reformas a la ley de educación superior. ¿Por qué Ecuador tolera la corrupción? Carta a Guillermo Lazo. Ley de defensa de la dolarización. La rehabilitación del ferrocarril. La plata alcanza sin nadie el arroz. La rehabilitación de la familia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para dirigirme a toda la afición anteña, para dirigirme a todos los anteños y decirles que estoy muy gustoso de compartir mis experiencias y cómo lo viví especialmente en mi juventud, junto a unos compañeros que fueron unos grandes jugadores cuando nos iniciábamos en el Juventus, y hoy unos excelentes profesionales, producto de su capacidad y de su sacrificio, que lo han hecho en distintas ramas, porque tenemos profesionales del Juventus en distintas ramas, y lo cual nos enorgullece absolutamente a todos quienes formamos y fundamos el Club Juventus. Así es, para la gente que se va enterando, ya lo va conociendo, así, el profe, vamos a comenzar en esa linda historia, el profe del Juventus, uno también, lo hay que decirlo, yo también jugué para el Juventus también aquí en el Cantón Antonio antes, y eso lo puedo decir muy agradecido a muchísima gente, a Edgar Espinosa, a Rafael Sumárraga, a Fabián Pozo, a mucha gente que estuvo involucrada en ese lindo club, bueno, para la gente, abrimos cajita de comentarios, yo quiero saludar ya en Andrade Marín, a un crack que me dice que le saluda, Víctor Rugo Dávila, el loquito Dávila, un gran abrazo, le dicen que gracias que estén por nosotros y acompáñanos, qué gusto, un gran jugadorazo, ¿no? Sí, sí, muy buen jugador, muy buen jugador. Como él, en esa época había muchos, había Estuardo Pozo, estaba también Rubén Andrade, el hermano también de Gilberto Pozo, que jugaba bien, Cadena, el centro delantero que ellos tenían, hubo Cadena, y del que me estoy olvidando, que, bueno, es del círculo que jugaban a recontra bien, y esa fue la razón por la que nos invitaban a crecer a nosotros, los de Juventus, porque ellos ya tenían sus años, ellos son mayorcitos, por si acaso, nosotros entonces éramos muy jóvenes, la mayor parte de los compañeros teníamos entre 16, 17, 18, yo creo que nadie pasaba de 19, 20 años, en cambio los equipos con los que competíamos entre esos de Ecuador, ellos ya tenían, eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes que también estaban estudiando en la universidad, seguramente. Profe, ¿en qué estadio inició jugando aquí usted? ¿Aquí en el Jaime Terán Jaramillo o también en el Coliseo? ¿O cómo, dónde inició jugando fútbol? Sí, al frente de la escuela 24 de mayo, ¿no? Ahí realizamos una gran cantidad de muy buenos partidos, ahí nos hicimos, comenzamos, ¿no? Hacernos muy buenos jugadores de fútbol, y ahí es inscribir, ¿no? Un nombre que dura hasta estos días, como lo es el Juventus, ¿no? Un equipo que nos hicimos o lo formamos con nuestros propios recursos, que nos comprábamos la camiseta, la pantaloneta, las medias, los zapatos no se diga, así es que ahí comenzamos haciendo un esfuerzo y porque teníamos un buen feeling con todo el grupo que estuvimos en el equipo de Juventus. Entonces, nos dimos cuenta de que jugábamos bien, de que en el medio podíamos dar de qué hablar en el aspecto futbolístico, y realizamos nuevos grandes partidos a los equipos de San Luis, en ese entonces estaba, digamos, la Sociedad Anteña, había también otros equipos de Andrade Marín, es decir, había unos 6, 7 equipos muy buenos. Si algo, no como es mi acuerdo, creo que había un equipo, se llamaba también Fulminense en ese entonces. Claro, Santo Domingo. Jugábamos contra ellos también. Y en esos equipos jugaban, digamos, muy buenos amigos, entre ellos, por ejemplo, Antonio Pozo, que jugaba él en el equipo de San Luis, y lamentablemente éramos jovencitos, pero les ganábamos, no, éramos jovencitos. Así dicen algunos, empiezan a llegar mensajes. Ya vamos a leer, ya vamos a saludos a Juanito, a toda la tropa que están sentados, Gustavo Garzón, a Marco Guevara, a todos que están sentados. Oiga, profe, me dieron una alineación, a ver si la gente allá en casa también, debátala, del Juventud. Me dicen que este era el equipazo del Juventud. ¿Verdad? Profe, le voy a dar. En el arco había dos arqueros, dice, dos que disputaban. Don Rafael Almeida y Don Hugo Maya, que eran cracks, ¿no? Me dicen. En la defensa, Rafael Sumárraga, Fausto Espinosa, Carlos Sevilla y Clímaco López, me dijeron que eran cracks. Sí. Ahí fue. Medio campo, Policarpo Espinosa, Marco López, Osvaldo Baez, Manuel Pozo con Germán Calderón, y adelante Edmundo Montúfar, Jorge Baez, dice, era un equipo, Alex, que ese fue el que marcó historia en el Juventud. Esos partidos, profe, allá en ese estadio que usted nos dicen, que nos comentan, que hoy vemos el Coliseo, para los que no hemos visto, dicen que la gente estaba a los alrededores, que era bastante gente que asistía. No, no, eran, a ver, en lo que respecta a la alineación, efectivamente, esos eran los compañeros que llegamos a jugar en el Juventus, pero antes de Edmundo, estaba un chico de Andrade Marín, creo que de apellido Buitrón, estaba también Patricio Andrade, que jugamos en ellos desde el principio. Después llegó Edmundo Montúfar, y con ellos nos hicimos más fuertes en la ofensiva nosotros. Pero también en ese equipo alternaban, o eran titulares en su momento, Wiluávila, mi gran jugador, que era, y le tenía mucha fe a la negrita Arboleda, que le decíamos con mucho cariño ahí, a Marco, y Marco Dávila también, que jugaba por el costado derecho. A veces jugaba de volante, pero lo que le quiero decir es que nosotros en Juventus jugaba, éramos diez y tres cuartos, porque le faltaba una extremidad a Hugo Maya, así es que esa ventaja les dábamos a todos los equipos nosotros, a inicios de nuestros torneos. Y en verdad, digamos, había una competencia con Rafael Almeida. Pero lo que quiero señalarle, Alex, es que para nosotros, jugar en el equipo de Juventus, todos los días domingos, era una tremenda aventura con Rafael, porque jugábamos de muy un bicho. Bueno, teníamos que venirnos calladito, de nuestros, de nuestra familia. Rafael tenía que venirse calladito, de Martita, su hermana, que trabajaba allá en muy un bicho, su esposo, y veníamos ya entre eso de las nueve, diez de la noche, llegamos a la casa de Rafael, y yo dormía ahí, y yo no me iba a la tabela. No quería que sepa nadie que yo estaba, me he venido del colegio a jugar. Así es que con Rafael, que éramos compañeros en el colegio, de curso, de banca, guardamos hasta ahora, una excelente, con muy buenos amigos, entonces los dos, subíamos y bajábamos, los sábados y los días domingos, después del partido, nos regresábamos hacia Uyumbicho. Entonces, esa era una de las primeras aventuras, que comenzamos ya, a realizar con Rafael, para jugar en el equipo, que en ese entonces, era de nuestros amores de Uyumbicho. Oiga, oiga. Me preguntaba, me preguntaba en los manos de la afición, era un ginecidio, ¿no? Era un ginecidio, se llenaba, estaban al filo de la cancha, los hinchas, ¿no? Habían también mujeres, ahí que ya nos alentaban a nosotros, que nos veían, digamos, como un buen equipo, y más que nada, no solamente iban los familiares, sino también, gente que se iba haciendo hincha, del equipo de Uyumbicho, y después, comenzamos a competir en hinchada, con el Círculo Ecuador, que era uno de los más queridos, en ese entonces, en la ciudad de Tuntanque. Oiga, tengo una alineación del Círculo, que logré conseguir, gracias a los que me ayudaron a las picardías, tengo en el arco, decían, y el profe nombró a algunos, ¿no? René Recalde, en el arco estaba, Simón Sumarga, Gilberto Pozo, Marco Domínguez, Rubén Andrade, que sea un saludo a don Rubén, sé que nos está mirando, saludos a Rubén, Estuardo Pozo, Raúl Calderón, Gilberto también, que lo decían, Paco Dávila, Hugo Cadena, Píctor Hugo Dávila, decían varios jugadores, ¿no? De varias épocas, pero esa época, eso, ¿cómo eran esos clásicos, profe? O sea, esos clásicos, dicen que el clásico era con el Juventus, o sea, no había partido en Atuntaque, sino era con el Juventus. Sí, efectivamente, Raúl Calderón me olvidaba, hace un momentito, ¿no? Raúl era, jugaba muy bien, era un excelente jugador, y así es que, ellos tenían un equipazo, ellos eran, digamos, los eternos campeones de, de Atuntaque, y entonces, esa era nuestra, nuestra, en ese caso, nuestra visión, no, jugar, armar un gran equipo, por eso éramos todos jovencitos, y sabíamos que, después de unos, tres, cuatro años, les íbamos a, a pelear a la posibilidad de, de, el campeonato, y así fue, ¿no? Desde que, nos, comenzamos a jugar, digamos, entre, círculo, Ecuador, y Juventus, fue un clásico, que apareció, en, en Atuntaque, en donde, poco a poco, la gente fue, dividiéndose, unos a favor de círculo, y otros a favor, de Juventus, pero le quiero decir, que, eran unos clásicos, que, que jugábamos, y en los cuales, yo no jugaba solamente con, a favor de mis compañeros, ni en contra, de, los que me, acaba de nombrar, pero yo tenía tiempo ahí, me daba tiempo para, jugar también en contra, con la boca, ¿no? de Darío Sumárraga, que era hincha, de, de, de Ecuador, de los hermanos Andrade, de los hermanos de Rubén, ¿no? que, eh, y lo voy a decirlo, porque no tengo ningún empacho, ¿no? A mí me, a mí me, 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 me tenían, digamos, el Chagra para arriba, el Chagra para abajo, ¿no? Y yo, bueno, como le digo, yo tenía tiempo para, para pelearme también con ellos, y no solamente con los que estaban dentro del campo de juego. ¡Qué bonita época! Oiga, oiga, ¿qué, qué, cómo, cómo me gustaría un, un, una idea del centro cultural, que nos están viendo a toda la gente, ya vamos a sacar los mensajes. Oiga, qué bonito que fuera que, ese estadio que usted cuenta, estas anécdotas que usted nos está contando, que nos comenta ya, que la, le tuvieran en un libro aquí, les dejo una idea a la gente que escribe aquí, el cantor de Antonio Ante, ¿por qué eso hay que revivir ese estadio, esa, esa gente que la vivía? ¿Cómo sería? Era, eran el partido del domingo, antes, después de misa, o, o antes de misa, ¿cómo se daba ese día, cuando ya les decían tal día había el partido? No, tenían que ir primero a misa, y después ir a, al estadio, ¿no? Y, pues, ahí, inclusive había, había apuestas, ¿no? Apuestas. A favor de, 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 del círculo, y también de, de círculo Ecuador, y de Juventus, o cuando jugábamos con, el, el equipo fluminense, con la, con los de Andrade Marín, con, con los de San Luis, etcétera, ¿no? Era, había, teníamos nosotros ya nuestra propia hinchada, ¿no? Nos querían bastante, inclusive, le, estuvo, digamos, a punto, estuvimos a punto de que se cometa un gran camisetazo en ese entonces, ¿no? El, el, el licenciado David Cáceres, que siempre fue, eh, digamos, un dirigente, que estaba en el círculo, digamos, en el círculo Ecuador, ¿no? Estaba ya a punto de pasarse, a ser el dirigente de, y entrenador de, de, de Juventus, ¿no? Por poco, les dejamos sin entrenador, pero, ¿no? Todo eso son anécdotas, y decirle una, con Rubén Andrade, que hoy somos grandes amigos, y guardo, digamos, un, un, un respeto enorme con todos, ¿no? con, 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 con Loquito, eh, Hugo Dávila, con, eh, con todos los que comproban el círculo, porque nos reunimos, ya, para jugar los partidos amistosos, eh, sub-50, sub-60, y después compartimos, ahí, unos momentos, eh, muy amenos, eh, decirle que, eh, jugamos, dependiendo de la selección de, Antonio Ante, de, eh, yo le acompañaba a Rubén, que era el backcentro con más experiencia, yo era muy jovencito, pero jugamos frente a, la selección, creo que fue unos dos o tres partidos que jugamos, no, pero yo recuerdo, digamos, que, frente a la selección de Cayambe, que fue mi primer partido, jugando al lado de Rubén, eh, ganamos ese partido, uno cero, y, nos, eh, dimos un, abrazo con, con Rubén, pero, eh, enorme, fuerte, porque, sacamos la, la valla invicta, ¿no? Sacamos la valla en cero, y, esa era nuestra misión, así es que, ahí, pues, todo, eh, todo eso sirvió, digamos, para, ser lo que, al momento somos, ¿no? Eh, como le decía, grandes amigos, con toda la gente, que hacíamos deporte, en ese entonces, en, 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 en Atuntaki, pero, también tenemos, eh, tengo que decirle que, Jaime Terán, era mi profesor, en la escuela, en, en la tabuela, y, eh, de los profesores, pero, muy buenos, un excelente profesor, y, que, que, hoy, lleve, el, nombre de, el estadio, pues, qué gusto, ¿no? Qué gusto, o sea, que, se haya, pereminizado el nombre de, Jaimito, como, le decíamos, ¿no? Un, gran maestro, y después se dedicó, a, ayudar, digamos, en el aspecto deportivo, al cantón, realizando, una, gran obra, pero, al margen de esto, le digo, tenemos, yo, me estoy olvidando de muchos, que estábamos en, en el, ahí en el Juventus, ¿no? Marco Guevara, un, siempre, los hermanos, eh, uno de ellos se murió, últimamente, no me acuerdo, no me recuerdo bien, pero, Vallejo, ¿no? Los hermanos Vallejo, estaban siempre con, con nosotros, Edgar Espinosa, Manuel Venegas, también jugaba, ¿no? Hable serio. Casi me olvido, de Manuel Venegas, del, del Fosforito, claro, Jorge Vallejo, ¡saludo a Alicen! De Jorge, ¿no? Casi, ahí, hay, por ahí también otros que, Marco López, ¿no? Marco López también jugaba conmigo, así es que, y, de nosotros, le digo que, desde ese entonces, yo me sacaba el sombrero, de, eh, Manuel Poza, ¿no? Manuel jugaba recontra bien, era nuestro, número 10, manejaba bien la pelota, jugaba, de una manera elegante, no, muy bueno, y después, como le digo, le reforzamos con el mundo Montupa, el cura, el cura basurco, normalmente, el cura basurco, basurco, y, con el mundo, así mismo, tengo una, una anécdota muy, muy bonita, pues, él vino, a, las menores, de Deportivo Quito, y después pasó, a Universidad Católica, en donde, bajo las órdenes, de Alberto Spencer, él iba a jugar en primera categoría, y jugaba en unos partidos de primera categoría, el mundo, y, había la posibilidad, digamos, de, de volver nuevamente a jugar en, en, el Deportivo Quito, entonces, y yo seguí en Deportivo Quito, digamos, no sé si allá jugué o no jugué, lo que le voy a contar, una noche, estábamos ahí, cenando en la Plaza del Teatro, y le digo, bueno, y vos, ¿de qué te vas a dedicar? ¿Vas a hacerte futbolista mismo? Porque había la posibilidad, de, eh, que él, se presente, en la siguiente semana, a rendirlo a las pruebas, para entrar a la Armada, del Ecuador, entonces, había que tomar la decisión, ¿no? Y cuando yo le dije, en vez de que, te dediques al fútbol, porque yo sí le dije, en vez de que te dediques al fútbol, dedícate a la Armada, ¿no? Eres el brigadier primero, y todo el resto de cursos, eh, no vas a tener ningún inconveniente, ningún problema, es más, después, cuando ya seas almirante, contra almirante, lo que sea, ¿no? de la República del Ecuador, a través de una dictadura, así es que dale, por ahí, ¿no? Y, y se dedicó, ¿no? Se dedicó, y le fue a recontra bien, porque, como, eh, jugaba, al fútbol, era el número nueve, de la Armada, eh, su entrenador era, eh, Rafa, ¿no? Que era un mlexista a muerte, que después tuve, el gusto de conocerle, cuando fui a dirigir a Melén, Guayaquil. Espectacular. Así que, con el Curita Basurco, eh, eh, también, hemos estado, eh, muy cerca, muchísimo tiempo, ¿no? Como jugador, como, dirigente también, el de Nacional, y yo, entrenador de Nacional. No, vea, dos anteños, con Edmundo Montúfar, y don Carlitos Sevilla. Oiga, mándenos mensajes, chicos, pongan, 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 saludo a Manuelito Pozo, oiga, ¿quieren una revista? Busquen la de Manuel Pozo, hay una revista del Juventud, que es espectacular, con unos datos de Manuel Pozo, ahí lo encuentran, en la dos de marzo, y García Moreno, ahí lo encuentran, ahí está el doctor Manuel Pozo, con una revista de lujo del Club Juventud. Nos dice, a ver, Paula Beatriz Dávila Esteve, saludos, mi querido Alex, mi papi, siempre orgullo del señor Carlos Sevilla, director técnico del club, de sus amores del Deportivo Quito. Yo también era hincha del Quito y del profe, así que yo le digo también, gracias, don Mario Dávila, hermano de don Paco Dávila, gracias. Un saludo. Manuel Pozo nos hace una pregunta, dice, pregunta para Carlos, un tema polémico, ¿cuál es el criterio sobre el manejo del bar? Mejora el control del fútbol porque existen criterios para contrapuestos que se quitan autoridad a los árbitros y que se pierden mucho tiempo. ¿Qué vale su opinión, profe? Bueno, el, se crea el bar con la finalidad de, que no se, tratar de solucionar los errores que cometían, de buena fe o de mala fe, los árbitros del fútbol a nivel mundial. Y, más aún todavía con aquellos goles bastante polémicos, en donde la pelota pegaba en el horizontal, picaba en el suelo, y por la velocidad no se veía donde, donde caía hacia adentro, afuera de, de la línea de arco. Entonces, se crea el bar y se comienza a trabajar con los mismos señores árbitros. Y yo considero, digamos, que el gran error está ahí. No, ¿por qué no tienen que ser los mismos árbitros? Porque ellos ya tienen un criterio formado, sea que estén en actividad, o sea que han dejado de, de pitar, que sean árbitros inactivos. Porque eso es lo que está pasando, especialmente en el fútbol sudamericano, en donde los árbitros que están al frente del VAR, que están dirigiendo el VAR, no tienen la suficiente personalidad, y como para llamarle, digamos, a su compañero que está pitando, y hacerle ver los errores que está cometiendo. Muchas veces cometen los errores, tanto el que está pitando, como el que está en el VAR. Entonces, ahí no se cumple la finalidad. Pero en el fútbol europeo, hoy que está jugando en la Eurocopa, vemos, digamos, que sí hay un conocimiento más amplio, más profundo, de quién está en el VAR, o a su vez, la tecnología, les ayuda mucho más. que las situaciones se resuelven más rápido, y el árbitro toma la decisión más acertada, y vemos que ahí se lo está utilizando positivamente, está mejor utilizado, y está sirviendo, y está cumpliéndose el objetivo. Acá en el fútbol sudamericano, esperemos que se trabaje mucho más en lo que respecta a tecnología, y que se cambie la mentalidad de quienes están dirigiendo el VAR. Caso contrario, no vamos a tener nosotros esa ayuda, que se quiere prestar a los árbitros que al momento están dirigiendo. Esperemos que vaya transcurriendo el tiempo para que ese gran objetivo se vaya cumpliendo. Juanme y Mateo, vamos con más mensajes, vamos señor director, mándelo, mándelo, mándelo más mensajes, ahí vamos. Nos dice Luis Fernando Guevara, saludos Alex, en este estadio se jugaba tres partidos por fecha los domingos, 8, 10, 12 del día. La carterera se publicaba en la esquina del Amazonas y Bolívar. Un saludo al profe Sevilla, que se acuerde de las broncas que se daban también. Gracias. Buena, buena, buena. Como le digo, al no tener, al no tener, nada que nos impida, es decir, nosotros ya estábamos alentados a lo que está sucediendo actualmente en el fútbol a nivel mundial, y a nivel, a nivel del fútbol ecuatoriano, no teníamos vallas, no teníamos nada que nos impida estar en relación con la hinchada. La hinchada estaba cerca de nosotros y no teníamos ningún problema, jugábamos. Entonces, como eran los partidos bien calientes, reñidos, con mucho temperamento que lo poníamos en ese entonces, esa euforia se lo trasladaba a, ahí a, a linchada, y ahí eran la, digamos, los puñetes y, y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, nosotros veíamos ahí que, digamos, quién está pegándose contra quién y todo, y muchas veces también fuimos partícipes de aquellas riesgas. Oigan, a los de Atuntaki, ya sé por qué ahora está en el Jaime Terán Jaramillo, hay una fosa, ¿no? Por algo ha sido hecha la fosa. Vayan a cruzarse. Bueno, bueno, póngale otro mensaje, dele, 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 dele. Vamos a otro mensaje, gracias a la gente. Wilson Sánchez, saludos, Carlitos Sevilla, fuimos nueve años, campeones en el Juventus. Gracias. Ahí con Wilson, mi compañero, un saludo, Wilson. Edgar Terán, saludos al profe, quien lo recuerda muy bien al Juventus, muy amable, don Edguita, gracias por usted. Marquito Guevara, vea, nos dice saludos, felicitaciones como siempre, saludos a Carlitos Sevilla, gracias, Inge. A Marco, un saludo, muy, muy grande, ¿no? Y, mis respetos, y, que siga trabajando por el engrandecimiento de la, de la Juve, y de la sociedad anteña. De esos clubes, les tenemos preparados a la gente que está en casa, una sorpresa, a ver, póngale un video a este momento, chicos de producción, les vamos a mandar a este momento un video, del año 1991, 1991, ya lo van a mandar a pantalla a los chicos, en este momento, en el año 1991, de si se acuerdan, y algunos lo van a ver allá en casa, ocurre lo siguiente, miren en este, miren en este estado, cuidado, que juega con la segunda, ya está rechazada, en fondo, está demostrado, plata para la planta, no puede liberar el esférico, le quita a chica, y se convierte de cabez, Vito Corral, de pronto, solamente Verdi, sí, eso, no, 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 qué estallos, qué imágenes, profe, gracias a Huguito Villegas, que nos concede las imágenes, espectacular, esa afición, es la que vive el fútbol, la caña, el coñonante profe, se enamoró tanto del fútbol, esa afición, ese es el nivel de fútbol, que se ha dado en esa época, en el contacto, y, había que seguir capitalizando, había que seguir, realizando, la autogestión, en la empresa privada, no solamente, sino también, a lo mejor, a nivel nacional, con la humanidad, de poder, eh, mantener, primero, eh, las primeras necesidades, aspecto administrativo, de la federación, y luego, digamos, la gente de servicio, y quienes, estén cerca, al mantenimiento de la cancha, no, mire, están los graderíos copados, y, disfrutando, de, un buen partido de fútbol, y, y, esa afición, pues, así es como lo, lo vivía, ¿no?, en, en, en la plaza, y, al frente de la escuela, 24 de mayo, antes, ¿no? Oiga, profe, gracias chicos, por las imágenes, una, una, una inquietud, me dejó, y ya picando, se, se empezó jugando, en lo que es, el, el estadio que nos decían, el coliseo, pero también se hacía partidos, donde hoy es Plaza Libertad, en Atuntaki, no, 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 no creo, no, no, solo se jugaba ahí, ¿no es cierto?, solo se jugaba ahí, había una cancha pequeña, claro, había una cancha pequeña, abajo, ¿cómo se llamaba?, San José, San José, ahí se jugaba, también vi otra cancha, también ahí, para mí era facilito, jugar en la cancha de San José, ¿no?, como era más pequeña, ¿no?, entonces daba dos trancasos para un lado, y atacaba, y cabeceaba, y, y ganaba en el mano a mano, a, a los delanteros, y les ganamos ahí, un partido, me recuerdo claramente, a la, creo que fue, 3-0, 3-1, a, al círculo Ecuador, ¿no?, ahí, en esa, esa cancha, era para nosotros, era, eh, muy buena, porque, como le digo, era más pequeña, entonces, nosotros nos, nos juntábamos más, y, ahí yo tenía, las de ganar siempre. Me, me dicen, profe Alex, saludos, un gusto, saludos desde Enrada de Marí, le comentamos, hubo un partido, y apuestas, apuestas que se daban, y se llevaron la banda, una vez nos ganaron la banda, y se iban a bailar, esas que cuente, como nos fuimos de largo el profe, saludos, me dicen. No, es que, esa era la, la, la emoción de haber ganado, ¿no?, pues, lo que no se pierde de moda, la banda de pueblo que nos acompañaba, y eso era lo que le ponía, eh, el tono de alegría, en los estadios, y se vivía de esa manera, entonces, una vez que se ganaba, y, no había que ir a luchar, no pensábamos en luchar, sino ir directamente a la parra, a compartir con la hinchada, a competir, a competir con, la, la, la familia de, quienes formamos el, el Juventus en ese entonces. Oiga, profe, usted se salía de hoy un bicho, venía acá, jugaba, y dormía en la casa de, de don Rafael, un saludo a Rafael, sé que nos está mirando, y de ahí al otro día, de regreso Paquito, y regresa de una. Y nosotros, el sacrificio era que, con Rafael, ya vamos, ocho de la noche, vamos, nueve de la noche, diez de la, de la noche, no, Pullman Carchi, llegábamos a, ahí al, al terminal, y de ahí cogíamos, eh, digamos, los buses que había en Parambato, y llegábamos al internado, y teníamos así mismo que, ingresar calladitos, ahí al internado, como que no ha pasado, absolutamente nada, y a las ocho de la mañana, teníamos que estar ya en clases. Hable serio, oiga, a ver, eso es impresionante. En el caso contrario, no podíamos compartir, con la hinchada, las fiestas, las farras, después de, de los triunfos que, que teníamos, que casi eran constantes, ¿no? Porque, como le digo, si, al comienzo, como decía Rubén, la vez anterior, si le estaba, que le estaba escuchando, pues, ellos nos ganaban, ¿no? Y eso nos hería el alma a nosotros, de haber perdido con el círculo Ecuador, pero, ya después, como digo, fuimos madurando nosotros, ellos se hacían cada vez, más, más viejitos, y, nos aprovechamos también de, de, de su edad, que tenían, y por ahí comenzaron a, ya, a jugar medios lesionados, también, y, y, después, ya, eh, comenzaron a ganarles, eh, la gente de Juventus, yo ya no tenía, ese gusto de estar ahí, porque, ya, eh, fueron otros, los chicos que, comenzaron a defenderle, con mucho orgullo, a tal punto, que, se cosecharon, hasta el momento, dieciocho campeonatos, por parte, de, el Juventus, así es que, no, no es que tuvimos pintados ahí, en el pudo, de, 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 de Antonio Ante, ¿no? Para la gente que está en casa, que, que, para comentarle, antes había solo un solo torneo, aquí en Antonio Ante, un solo torneo, que obviamente lo organizaba la liga cantonal, y ahí había categorías, la A, la B, dependiendo de la categoría, ¿no? Y ahí, y ahí jugaban los diferentes equipos del canton, obviamente hubo una época también donde había ABC, donde yo, también ya empezamos, ABC, y empezaban, hoy, obviamente, en tres ligas barriales, que un saludo a todos, a los tres presidentes de las ligas deportivas barriales, y algo que sí le digo, profe, en ese año, en el 88, 89, me acuerdo, yo, yo lo vi jugar a, o menos, tal vez más, más pequeño, obviamente mi padre me llevaba al estadio, por el, del círculo Ecuador, y era entrenador, y le vi jugar a Rubén en radio, un saludo a don Rubén, y yo lo vi, era un crack, o sea, yo le veía de arriba, yo era el pasabolas, que estaba sentado ahí, atrás del arco, y le veía, obviamente, como usted decía, tenía ese carisma, ese don de mando atrás, y la gente, los caballeros jugaba, jugaba de esa manera, no, Rubén, tenía, bueno, primero, manejaba la pierna izquierda, entonces ya, los zurdos son, son distintos, son diferentes, no, y jugaba, era muy elegante para jugar, no, cabeceaba, sacaba con su zurdita, realizando pasos cortos, pasos largos, cabeceaba poco, no, cabeceaba poco, pero, era, muy serio, yo diría, un defensa, muy tiempista, no, llegaba, siempre a cerrarse, cubrían las espaldas de su marcador, o, también a su, a su central, no, y, bueno, yo no recuerdo, no, no le he visto, hacer goles, yéndose al ataque, no, cuando había tiros libres, cuando había, córners, pero, eh, me gustaba como, como jugaba Rubén, Estuardo, eh, como, eh, digamos, Calderón, que, que le digo que, jugaba bien, el loquito, Dávila, no, de vez en cuando, sí le acariciaba a loquito, también. Eso está diciendo en el mensaje, de que diga, que las que me dio, también me dice, saludo, licenciado, que sé que no está, Víctor Rujo, le dice, que diga las que me dio, dice, el mensaje. No, a unos cuantos les acariciaba ahí, no, en ese momento, no podía decir que eran mis hijos, pero, no, eran mayorcitos para mí, pero, igual, no, a, 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 a Gilberto Pozo, casi le mata. Sé que lo he atendido ahí, en, en, en media cancha, y, la verdad, fue una jugada muy, muy casual, ¿no? En donde, yo fui a disputar la, el balón, y, y, y giré, y se impactó, digamos, en mi rodilla, ¿no? en la zona testicular de, de Gilberto, y quedó ahí quietito, un, un rato, ¿no? Y nos asustamos, no solamente, yo que estaba, ahí, cerquita de él, sino, absolutamente todos, porque, tuvimos que darle un poco de aire, de toda esa situación, pero, así, así, si podríamos decir, el que mayor, eh, impacto y fuerte recibió, fue Gilberto. Espectacular el doctor, un gusto, que sabemos que nos debe estar escuchando, más al día, pero sabemos que está, un gran abrazo, mi querido doctor Gilberto, pues, póngame mensajes, jovenazos, póngame mensajes, gracias a toda la gente que nos está viendo, nos está mirando, espectacular, gracias a toda la gente que nos estamos recibiendo, mensajes desde Natabuela, Jesús Tobar, saludos Alex, Hugo Villegas me dice, saludos Alex, un saludo al profe Carlos Sevilla, grandes recuerdos, cuando lo veía jugar, en el estadio, donde ahora es el Coliseo de Deportes, en el Club Juventus, en donde fui parte, de ese glorioso equipo, con mis inicios, en los campeonatos de la liga cantonal, gracias Huguito, es espectacular, Gustavo Garzón nos dice, le cuento Alex, jugando al fútbol, mis compañeros, ahí cuando Juventus, ya era un equipo respetado, ahí aparecieron también las chicas, de ahí acercarse a una a otra, y aprovecharon la oportunidad, para enamorarse, y muchos de ellos se casaron, y si es que no jugaban en el fútbol, en el Juventus, yo no sé con quién se iban a casar, no, el E, Gustavo Garzón ahí está, se aprovecharon, aprovecharon muy bien el momento, vean nomás, y uno de ellos, ha sido fijo, el ingeniero Marco Guevara, y aprovecho la oportunidad, para saludar a Lupita, Poema, a Vita, y discúlpeme, que no me recuerdo, digamos, a muchas otras más, compañeras de Juventus, que siguen trabajando, por el engrandecimiento de Juventus. Gustavo Garzón nos dice, un saludo muy grande, para el panelista, éxitos, gran figura anteña, y del flujo de eventos, felicitaciones, un gran programa, gracias, don Gustavo, gracias a toda la gente, que está con nosotros, espectacular, que empieza con nosotros, que comenta, que escribe, que nosotros queremos dar ese real, gracias a toda la gente, que está con nosotros, también saludos a la gente, que nos está mirando, desde Loja, saludos a la gente, Lojana, que está con nosotros, gracias por ese inmenso apoyo. Profe, el futuro, hoy en la actualidad, estamos ya trasladándonos, arrancó el fútbol actual, hoy estamos viendo, está Copa América, está el profe Gustavo Alfaro, y obviamente mañana jugamos con Venezuela, viendo qué sucede, y ahorita se ha dado un gran revolución, la pregunta de Cajón, ¿por qué no se da esa fuerza al técnico ecuatoriano? Mire, hay demasiados intereses, en lo que respecta a, el aspecto económico, y también, hay que decirlo, hay demasiada, demasiada envidia, y, y, no, no, no hay ese deseo de, por parte de la, de la gran mayoría de la dirigencia actual, no de todos, ¿no?, de apoyar a, a los técnicos nacionales. En mi caso, decirle que, cuando yo comencé, a dirigir, a nivel, a nivel colegial, ¿no?, yo comencé dirigiendo el colegio andino, y cuando ya dirigí el colegio andino, pues, me propusieron dirigir el colegio Santiago Bayaquil, después dirigía Santiago Bayaquil y el Montalgo, y después las divisiones, ¿no?, del Deportivo Quito, pero en ese tiempo, yo me preocupaba de capacitarme, ¿no?, yo ya era amigo, porque fuimos compañeros de la Universidad Católica, un pequeño lapso de tiempo que yo estuve entrenando ahí, porque había la posibilidad de pasar de Deportivo Quito, a Universidad Católica en el año 70, entonces, ahí, y conversé con, mis amigos, mejor dicho, de Héctor Morales, de Enrique Pontilla, Tito Larrea, Marcelo Zambrán, Pollo Naranjo, eh, estaba Romera, ¿no?, y, eh, con quien más después, eh, seguí conversando, es con, con Héctor, que después, ya fue también el técnico, y hablábamos de la posibilidad, de, eh, seguir, de capacitar al técnico ecuatoriano, porque no es suficiente, eh, solamente con los conocimientos que le da el entrenador, y, por ahí, leer algún, algún comentario, alguna citación, un libro, lo que sea, y ponerse a dirigir un equipo de, un equipo de fútbol, ¿no? en mi caso, le digo, comencé a, a viajar muchísimo, a, a realizar cursos en el, primero, en Abna, y en los que, organizaba la Federación Ecuatoriana de Cursos, pero lo hacía, tanto de preparación física, como también, de dirección, para la dirección técnica, para, poder planificar, ¿no? el trabajo con el preparador físico, y, no tener ningún inconveniente, porque, normalmente, hasta ahora, pasa que, el preparador físico, eh, es el que, más sabe, el que está más cerca, a los jugadores, a los dirigentes, y después se quedan de técnicos, ¿no? son los fuentes o perluchos que, existían, y, justamente, Héctor me conversaba, del seruchazo que había tenido, con Grimaldi, en Nacional, técnico Héctor Morales, el preparador, Héctor Morales, Grimaldi, y, se quedó de técnico, eh, Grimaldi, y salió, eh, Héctor Morales, entonces, él me decía, mira Carlos, si tú, vas, a prepararte, para ser técnico, estudia también, preparación física, para que no, eh, te vayan, digamos, a envolverte, en el momento de planificar, entonces, después, de cuando salí a, a Europa, y, estaba con muchísimos técnicos famosos, campeones, eh, ahí, con equipos, de, de gran nivel, a nivel mundial, pues, eh, aprendí, digamos, que, el conocimiento, no solamente, hay que, eh, obtenerlo, leyendo, en un curso, en una, eh, en unas conferencias, sino que, hay que hablar, hay que compartir el conocimiento, eh, con los, con técnicos, sean de menor o mayor, eh, capacidad que uno, eso me, me enseñó, digamos, eh, Leo Benjáquer, porque, aquí, les quiero compartir una, viveza criolla, que, me quise, por ahí, granjearme, ¿no? Llegué a, Leo Benjáquer, estaba en el, en el, en el, Real Madrid, había, eh, tenido ya su quinta, eh, victoria, eh, su quinto título con Real Madrid, y, llegué yo y, hablé, le digo, mira, Leo, sabes que, soy entrenador ecuatoriano, y quiero, eh, compartir, eh, tus conocimientos, ¿no? Ahí, me dice, encantado, no hay ningún problema, espérame, ¿no? Después del entrenamiento, nos vemos y conversamos, entonces, terminó el entrenamiento, atendió a la prensa, y después nos sentamos en un pupitre, y, le digo, y saco la pizarra, ¿no? Una, una tablita ahí, con las fichas, y me dice, a ver, ¿qué es lo que, lo que quieres tú? Le digo, bueno, vamos a, quiero que me enseñes, el funcionamiento de tu equipo, él tenía, en ese momento estaba jugando 3-5-2, en el Real Madrid, y acá no conocíamos mucho del 3-5-2, entonces, me dice, ah, no, no, mira, yo tenía solamente dedicado 10 minutos para ti, pero si vamos a hablar del sistema, y de cómo funciona, entonces, nos tomamos el día de mañana un café, y ahí sí, te regalo una, dos horas, las que sean necesarias, para que quede claro, entonces, esa, se portó excelente, Leo Benjaque, y cuando ya me despedía, no, y cuando ya me despedía, no, lo que debería puntualizar es lo siguiente, a mí, me interesaba saber el 3-5-2, pero yo, lo que le decía, le dije a Leo, es, mira, yo no quiero que me digas, cómo yo tengo que jugar en el transcurso de la semana, como lo haces en Real Madrid, porque juegas, domingo, miércoles y domingo, en el fútbol ecuatoriano, no se juega domingo, miércoles y domingo, se juega, domingo a domingo, entonces, yo quiero que me indiques, cómo es la planificación, que tú hacías en el Zaragoza, porque él dirigió el Zaragoza primero, le fue muy bien Zaragoza, y ahí le llevaron a Real Madrid, ahí me dice, ah, aquí estás, sabes, me siguen los pasos, me dice, sabes de, mis actividades, en mi carrera, los equipos donde dirigí, le digo, sí, entonces hicimos una buena amistad, cuando yo me despedía, le digo, Leo, quiero que me hagas el favor, le digo, ve, en esta tarjetita, de, dirigirte a, Federico Sachi, ¿no? que, voy a, al, voy al Milan, para que me acepte, como, también, le digo, su, su oyente, ahí, ahí me dice, que es lo que te está pasando, yo, ¿por qué tengo que firmarte, estelas, esquema, como es estela, y, o cualquier documento, tienes que presentarte, donde, donde quiera que vayas, así como te presentaste conmigo, no, soy, Carlos Sevilla, entrenador ecuatoriano, así es como tienes que presentarte, porque yo quería ganarme, ¿no? porque ahí jugaba, Van Basten, jugaba Gulli, jugaban a, todos ellos que eran holandeses, que, bien leo, ¿no? pero me mandó a guardar, me dijo, ándate, ¿no? como has venido acá, así tienes que aprender a presentarte, y eso me sirvió, en todo, las presentaciones, que tenía, como yo me, tuve que realizar después, en el resto de, de, de equipos, ¿no? entonces, le decía que, el conocimiento es tan importante, compartir con gente que sabe de fútbol, hablar, ¿no? aquí no hay que decir, en el fútbol no hay que decir, yo sé, porque nadie sabe nada, yo no sé nada, nada, no, todos somos Sócrates acá, yo, yo solo sé que nada sé, entonces, por eso hay que estar constantemente, todos los días, leyendo, informándose, hoy con, la, cantidad, digamos, de medios, y de, informáticos que hay, es muy fácil, pero antes no había ni un libro, que llegaba de Europa, aquí a Ecuador, y no se podía leer, absolutamente nada, entonces, hasta ahora, esa cultura, no hay, y son pocos los entrenadores que, los chicos, que no han jugado al fútbol, y que quieren ser técnicos, y que van a, a Europa, a España, que van a Argentina, a prepararse, y después regresan acá, y no tienen donde trabajar, oportunidades, porque si, antes de irse a Europa, de irse a Argentina, me dicen a mí, vea, proje, no me voy a, a este curso, me voy a, ya voy a capacitar, me voy a estudiar para entrenador, yo le digo, oye, por favor, dedícate a otra profesión, porque aquí, no, te van a dar la posibilidad, nadie te ayuda aquí, ¿no? entonces, esa es la, la ingrata realidad, y más aún, no somos unidos, ¿no? creemos que, él sabe, más que el otro, que el otro, que el otro, esa es otra verdad, pero cuando, cuando nos ponemos frente a frente, ¿no? nadie habla de fútbol, nadie dice absolutamente nada, y eso es, es prácticamente, egoísmo, ¿no? porque, si sabes mucho, tienes que brindar, tienes que dar, compartir tu conocimiento, si no sabes nada, vas a tener la oportunidad de aprender, y hay que aprender también, a preguntar, ¿no? eso es importante, y mire, y aquí viene la frase, Alex, y para, quienes me están escuchando, de que, uno necesita, siempre, compartir el conocimiento, siempre hablar, y siempre, eh, dar a conocer, su, planificación, ¿no? y discutir su planificación, con los dirigentes, con, el jefe, con, eh, el gerente, etcétera, porque, es lo mismo, dirigir un equipo de fútbol, que dirige una oficina, entonces, estamos, eh, manejando, los entrenadores, los jefes, los directores, los gerentes, estamos dirigiendo grupos humanos, los rectores, a propósito, de, de Rafa, que, llegó a ser el rector, de, 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 coche, estamos dirigiendo grupos humanos, entonces, tenemos que compartir, eh, conocimientos con ellos, y eso no es signo de debilidad, no, eso no es signo de debilidad, simplemente, hay que saber escuchar, no, uno, pues, le procesa, y si es que ese conocimiento que le dieron, que compartimos, no, le va a servir, pues, toma la decisión, en el caso de los entrenadores, nosotros tenemos que tomar la decisión, y, el momento que tomamos la decisión, no hay como cambiar, y esa situación, lo, aprendí, y, eh, y me costó muchísimo, en Deportivo Quito, pues, quiero decirles, que mientras, eh, es jugador, el dirigente, con signo de hipocresía, al jugador le dice, qué bueno que eres, te felicito, qué grande que eres, no, y le da la palmadita, en el hombro, le abraza, pero cuando es entrenador, cuando somos entrenadores, ya estamos, en la vereda del frente, no, y estamos para, eh, discutir, cualquier, eh, que se va a presentar, en la decisión, es decir, ya esa, ese cariño, ese afecto, ya, se separó, entonces, comienzo, como técnico, en Deportivo Quito, y, las sesiones, duraban, de cinco de la tarde, a dos de la mañana, y, ¿por qué Carlos no hizo este cambio? ¿Por qué hizo este? ¿Por qué fue este jugador? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Y yo, explicando, por esto, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, ¿no? Y el otro dirigente que venía, y le alimentaba al otro, y sigue peleándome ahí, con todo eso. Bueno, hasta que un bendito día, ¿no? Uno de los señores dirigentes, Ramiro Espinosa, me dice, ve Carlos, no les discutas, déjales que hablen, óyeles, ¿no? Y verás, como terminamos la sesión, en quince minutos, no, si no, ya estoy cansado, no, vengo acá, y hasta las nueve, hasta las diez de la noche, hasta las dos de la mañana, bueno, siguiente, me hablaba, me hablaba, me hablaba, y no le respondía, ay, ya bien, sí, 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 se acabó siete y media, me dice, ¿no ves? Le digo, ¿sabes qué? y aprendí, ahora sí, ya puedo dirigir el equipo, donde está Quintana, o está Jesús Gil y Gil, Quintana está en MLE, Jesús Gil, y Gil, el Atlético de Madrid, no, ya estoy preparado, me digo, ya, no, no tengo, voy a tener ningún problema, cuando vaya a dirigir, cuando vaya, cuando ellos sean mis dirigentes, entonces, ahí son experiencias que uno va pasando, pero aquí en el fútbol ecuatoriano, muy difícil, primero, no nos, no nos ayudamos entre nosotros, los entrenadores, y segundo, el conocimiento que se tiene, no se quiere compartir, por eso, siempre, 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 ¿no? En mi caso, dicto las charlas, las conferencias, gratis, ¿no? Para que no hablen, para que no digan, digamos, de que estoy lucrando, de que estoy, esto, además que no, no necesito, digamos, cobrar X cantidad de enero, 30, 20, 40 dólares, a una persona, a un compañero de profesión, para compartir mis experiencias, mis conocimientos, no los doy sin empacho de ninguna naturaleza, así como yo recibí, de muchos entrenadores a nivel europeo, y también sudamericano, uno de ellos, y que le respeto y le quiero mucho, y se murió en estos días, es Carlos Timoteo Grigol, ¿no? Es el abc del fútbol, porque cuando yo fui donde Grigol, él me dijo, ¿y por qué vienes donde mí? ¿Por qué no te vas donde Menotti? ¿Por qué no te vas donde Milano? ¿Por qué no te vas a donde sube el día? No, le digo, no, yo quiero ser un entrenador como tú, trabajador, ¿no? Dar oportunidad a los jugadores jóvenes, ¿no? Y que mi equipo venda, ¿no? Y que mi equipo siga jugando igual. Eso era Timoteo Grigol en ese entonces, cuando yo comenzaba, en el año 80, 84, 85, 86, en Perrocarril, es más, ¿no? Con él sí me quedaba en la pizarra, ¿no? Desde las 10 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, en Buenos Aires. A las 2 de la mañana me llevaba a la, a, donde, digamos, churresquería, ¿no? De los amigos, cerca al barrio, es de entrada de ecuatoriano, les presento, ¿no? Y, eh, nos servíamos ahí carne, salíamos 4 de la mañana, y, me pasaba dejando en el hotel, y no podía dormir, porque habían, 3 horas de diferencia. A las 6 de la mañana, hora de, digamos, de acá de Quito, 8 de la mañana, 2 horas de diferencia, en esa época. 8 de la mañana, hora de, de, de Buenos Aires, ya estaba, pi, 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 bajándome, o sacándome de la cama, para llevarme al entrenamiento, al frente de, donde hoy es, el aeropuerto, en el 6, se entrenaba antes de en Ponte Veda, no, ahí entraba. Terminamos el entrenamiento, veníamos a Buenos Aires, y tarde, a las 5 de la tarde, ya comenzaba el entrenamiento, en el estadio de Perro Carril, de mañana y tarde, ¿no? Entonces, estaba con él, todo el tiempo, y aprendí, como te digo, muchísimo, y termino, otra, así mismo, anécdota, Menotti estaba, en el Atlético de Madrid, fui al Atlético de Madrid, ahí, a mirar, ¿no? y los espías, siempre, digamos, han existido, ¿no? Entonces, siempre han existido, tenía Menotti, su espía, y el Zaragoza, estaba dirigido, en ese entonces, por Riestéfano, y, y, se terminó el entrenamiento, entonces, estábamos en el camerino, entra, el que le presenta el informe, ¿no? Ahí, y le da Menotti, ¿no? Y Menotti estaba con la toalla, listo para entrar, ahí a la ducha, recibe el informe, y me da a mí, ¿no? Y me dice, a ver, ¿cómo lees el informe, y cómo vas a, cómo presentas tú, el equipo, para jugar frente a, a Zaragoza? Ese espía se quería morirse, no, trabajo que había hecho, con tanto sigilo, cuidado, y le entrega Menotti, medio, como es, casi a la escondidas, coge y paga, me entrega a mí, y le dice, toma, y el tipo se quedó loco, bueno, sale de la ducha, me dice, ¿qué fue? ¿Cómo le, cómo le vas a, cómo le plantearías? Le digo, ¿sabes qué? Aquí veo que Menotti, perdón, que Di Estefano, ha trabajado mucho, rompiendo la trampa del upside, ¿no? Y eso, te va a, nos va a causar problemas, le digo, porque si ellos trabajaron, nos pueden romper, y nos pueden hacer el golpe, y vos, ¿qué dices? Le digo, ¿sabes qué? Para contrarrestar, no, estratégicamente esa situación, los primeros 10 minutos, no achiquemos, no, jugamos, le digo, con el equipo abierto, sin achicar, entonces dice, todo el trabajo que realicé, en toda la semana, se acabó, porque el Atlético de Madrid, nos está achicando, y nosotros nos dedicamos a achicar, a romper la, la trampa del upside, me dice, Menotti, buen argumento, me dice, pero ¿sabes qué? tienes que estar convencido, de lo que trabajaste, de lo que haces, no puedes cambiar, bueno, jugástela, bueno, fuimos al partido, a los dos minutos, tin, 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 le rompe la trampa del upside, y gol, comenzamos a perder 1-0, no, después, se empató, Julio Salinas, eh, el portugués, no recuerdo, el nombre, y ganamos 2-1, bajo el camerino, no, le digo, te felicito, eh, flaco, me dice, tan, 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 me cogen, aquí, en el hombro, me dice, tenías toda la razón, no, tenías toda la razón, comencé, no había que achicar al comienzo, así, anécdotas que hemos pasado, que he vivido, entonces, todo eso, muchas veces, que les doy, eh, conferencias, a los, a quienes están en, en esto del fútbol, pues, eh, lo he hecho con mucho gusto, y además, a las empresas, ¿no? Empresas grandes, por ejemplo, Dainer, ahora, eh, KFC, normalmente, me pide que, les dé, unas charlas, especialmente, motivación, y, querían saber también, cómo le gané al Deportivo Quito, ¿no? Entonces, ahí, muchas empresas me pidieron, eh, que les comparte, digamos, el camino, cómo recorrí, y, cómo fuimos campeones, a los 40 años. Cómo fue campeón. A la gente, a la gente que está en casa, a la gente que está en casa, y nos pregunta, este próximo día, jueves, no se lo pierdan, vienen Juan Yepes Granda, y vienen Nelson Aguirre, vamos a hablar del fútbol profesional en Inmabura, ¿qué le pasa al fútbol profesional en este hermoso conversatorio? Jueves 8 de la noche, un saludo, al único dueño del único estadio de lujo de aquí en Atuntaquí. Juan de Rofe. Saludos a Juanito, ¿no? Que, está bien ahí. Al Silvio también nos está viendo, hay Silvio y Juan Andrés, vea, con todo, es el único. Lo primero que le dije es, te voy a hacer jugar, pero no te vas a casar, ¿oíste? Lo primero que hizo es, jugó tres partidos y después se casó. Dicen que el único lugar donde no puede gritar el profesor Yepes es en la casa, porque se ha ido a llamar, y saludo a Doña Mari. Gracias que está con nosotros. Gracias, fue un lindo estadio, un lindo complejo deportivo como lo tiene la familia Yepes Granda, que está espectacular esa cancha, síganla cuidando a los chicos. Oiga, se viene el vacacional de Juanito Yepes, vayan, 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 si quieren inscribirse, vaya al vacacional del profesor Juan Yepes Granda ahí, está espectacular, lo lanza todo, el fútbol tiene, tiene todas las canchas, todos los entrenadores, no se lo pierda, arranca Juanito Yepes su vacacional. Profe, ahorita estamos en eliminatorias, se viene, ¿cómo le ve Ecuador? Muchos dicen, arrancamos como estábamos antes, carrera de caballos, parada, y otra vez nos vuelve a pasar lo mismo, antes de Copa América, ¿cómo ve usted desde ese punto de vista? No, mire, bueno, primero a la tercera fue la vencida, ¿no? después de todas las cositas que hacen los señores dirigentes, así como ellos contratan técnicos extranjeros, yo les he dicho bien claro hace años atrás, que hay que contratar directivos para el fútbol ecuatoriano, para que dirijan los equipos de fútbol, y hoy esa situación ya se está dando, porque vienen los directivos españoles, argentinos, corridos de la justicia, y les emplean aquí en Quito, colombianos, directivos, es decir, lo que yo dije, se está cumpliendo, ¿no? porque los señores dirigentes tampoco se capacitan, ¿no? Claro. Digamos que tener dinero ya es suficiente y pueden ser dirigentes de cualquier equipo, y querer, digamos, imponer algo que no conocen, ellos dicen que conocen de fútbol, hablan de que saben de fútbol, una cosa es saber ver el fútbol, y otra cosa es saber, saber es conocer, ver es solamente el aspecto visual, ¡ay, qué bonito este, ¿no? Le ven al pelo colorado ahora, no al que antes tenían afro, ¡ay, qué buen jugador! ¿no? Y lo identifican por eso, no lo identifican por el número, por eso a mis jugadores, ¿no? el pelo normal, ¿no? Que te vean y que te identifique por los, por el número que juegas, ahí que pregunten, ¿cómo? ¿Quién es ese jugador? Entonces acertaron en la contratación, después de haber perdido mucho dinero, ¿no? Contratando a uno, otro, otro, acertaron contratándole a Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro es un muy buen técnico, tiene una personalidad muy definida, serio, es un técnico muy locuaz también, y que ha dirigido equipos pequeños en el fútbol argentino, después tuvo la comentarista en el fútbol colombiano, y en Boca, y después apareció por aquí en el fútbol ecuatoriano, lo mejor que hicieron los dirigentes, y cuando a Gustavo Alfaro y su gente comienzan a mirar los jugadores, ¿no? Que tiene el fútbol ecuatoriano, tanto en plan nacional como también a nivel internacional, dice, ¿quién eligió? Gustavo Alfaro. Y con eso ese equipo perdió como Argentina, y ganó los otros tres partidos. Pasa, y no, no se puede seguir jugando por el tema de la pandemia, se alarga, pero Gustavo haciendo su trabajo, está mirando, están los escenarios deportivos, está con los dirigentes, está con la prensa, y ya le comienzan a contaminar, mire, estoy bien diciendo, le comienzan a contaminar, entonces, ¿por qué no le convocas a este? ¿por qué no le convocas a este? ¿por qué no le convocas a este? ¿por qué no nacionalizas a este? ¿le nacionalizamos? ¿no nacionalizamos? ¿qué, qué, qué? Hazle jugar intereses de los dirigentes de los equipos, empresarios, y los empresarios, entonces, eso es lo que ha acontecido últimamente, por eso ha contratado, ha citado, a jugadores que no tienen nada que hacer en esta selección, ¿no? y lamentablemente los resultados no le han acompañado, entonces, este proceso se está repitiendo, porque ya, con Gustavo Quintero, Gustavo Quintero, cuando estaba Chiriboga, Lucho Chiriboga, comenzó, y ganó los cuatro partidos, se fue Chiriboga, estuvo Villasís, y entran, el resto de dirigentes, y prensa, y tienes que ponerle a este, tienes que ponerle a este, tienes que ponerle a este otro, eso es lo que está, hay que evitar, ¿no? y a Gustavo, hay que darle clarito, ¿no? que es lo que tiene que hacer, él tiene que morir con Adel, ¿no? y no escuchar. Puede hacer correcciones, mañana juega con Venezuela, y es clave hacer esas correcciones, porque decían que Colombia era equipazo, pero Venezuela le hace un partidazo a Colombia, pero mañana tenemos a Venezuela, ¿puede hacer correcciones del profe Alfaro? A ver, él tiene que volver por sus fueros, él tiene que jugar, ¿cómo tiene que jugar? ¿con Domínguez? ¿o le permite que juegue con Ortiz? pero tiene que jugar, Preciado, tiene que jugar, este, ¿cómo es? Arboleda, el chico este, Incapié, que es del Independiente, que está prestado allá a Talleres, jugó muy bien, ¿no? y por ahí, y es su opinión. Méndez, y, y Moisés Caicedo, adelante, si es que no está, Plata, ¿no? ahí es el problema, tiene que poner a Mena, o si no, si está bien Plata, Plata, Mena, ahí Tom Preciado, y jugar, digamos, con, eh, Echner Valencia, es el equipo, ¿no? si es que quiere, potencializar el equipo, con otros jugadores, no, en cada uno de los puestos, tiene un Franco, de volante, tiene grueso, de volante, tiene, eh, eh, jugadores, ¿no? que él tiene que ir buscando, por ejemplo, le convocó a Moisés Caicedo, a Moisés, eh, Moisés, Moisés, el, el backcentro de, de Liga Deportiva Unidista, a Moisés, bueno, no me acuerdo, eh, le dio COVID, se fue afuera, le sacó, y, ya no le puso más, Corozo, Moisés Corozo, José Corozo, ese es el mejor backcentro que tiene el fútbol ecuatoriano, lo demostró el año anterior, en, 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 en el club, Macará, no vino a Liga, y en Liga le comienzan a banquear, a manosear, por su capacidad, comenzó a jugar bien, y, eh, y últimamente no le convocan, entre esas cosas, ahí, eh, es cuando se comienza a equivocar, ¿por qué? porque hay que complacer a otros, ¿no? y no poner, gente, o tenerle en el equipo a gente que el día de mañana, le, le va a servir, por ejemplo, Corozo, digo, le sirve para patear los tiros libres, le sirve, tiene buen cabeceo, eh, ofensivo, defensivo, y es veloz, que con arboleda, o con inca a pie, harían, dupla, eh, excelente, quiere jugar con tres, ahí están los tres, ¿no? que puede, que puede jugar, jugar, entonces, eh, situaciones de esa naturaleza, espero que lo pueda superar, y darse cuenta, más que nada, este, eh, Gustavo, y comenzar a encarilarle a nuestra selección, por el camino del éxito, caso contrario, vamos a seguir tropezando, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de perder, si nosotros perdemos Chile, eh, Paraguay, y Colombia, que ya están con siete, y ocho puntos, nos pasan, y, va a ser muy difícil recuperarnos en el camino, para tratar nosotros, de clasificar a la Mundial de Qatar, porque clasifican cinco, y ya están, ¿no? uno, uno, Brasil, ¿no? Dos, obviamente con jugadores, porque no tiene entrenador, ¿no? Eh, señor, no, no, no sabe, todavía está aprendiendo, eh, ahí, entonces, entonces, eh, los, tres puestos que quedan, ¿no? Estaríamos, Ecuador, Colombia, eh, Paraguay, Uruguay, Chile, cinco equipos, cinco selecciones, ¿no? para esos, eh, tres puestos, ahí sabe, nos viene bien difícil. Ya lo dijo aquí el profe Carlito Sevilla, y muy claramente, eh, algo dijeron, y manifestó, el extra futbolístico, es lo que le tiene cabezón a la selección del Ecuador, más no lo técnico. Yo cuando estuve en la selección, eh, no arreglaron nunca el tema económico, por pago de premios. Ah. Hubo otro problema. Después, cuando yo salí, se arreglaron el tema económico, se les comenzó a pagar a los jugadores, después de cada partido, y se comenzó a ganar. En los equipos de fútbol pasa lo mismo. Si es que el dirigente no le paga los premios, el jugador no se motiva. Él le gusta que le paguen el premio, y ahí se entrega y se motiva. Si es que no le paga. Lo que está pasando, me dijeron, no es oficial, pero por ahí dicen, en los currículos, en los currículos, digamos, círculos bajos, que no les han pagado, los premios de los partidos que han ganado. Entonces, ahí comienza. Y además, hay también actitos de indisciplina, que ha detectado Gustavo, y creo que ha logrado corregir. Algo clave, profe, ¿cómo le ve usted el trabajo de las divisiones menores? ¿Hay nuevos chicos, están trabajando bien, como se ven los prospectos que andan sacando? Mire, todos los jugadores que al momento están jugando en la selección, son trabajo de quienes están en las divisiones menores, de los distintos equipos, y de entrenadores nacionales, que de una u otra manera, ellos han sabido trabajar y bien ahí, han tenido resultados. Hoy, son técnicos, son entrenadores de las menores españoles, son argentinos, son colombianos, son de cualquier lugar, están en los equipos, y a los ecuatorianos, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos señores, son más ciegos, acá que, digamos, no tienen idea, de qué pasa con los chicos, cómo hay que tratarles a los chicos, de dónde vienen, qué pasa con sus estudios, qué pasa con sus padres, etcétera, etcétera, qué pasa con la alimentación que tienen, no conocen absolutamente nada de eso, y por eso es que Liga, por ejemplo, digo, no saca jugadores. Ah, no saca jugadores. Barcelona, no saca jugadores. No, el que saca jugadores es independiente, y es un trabajo. Discúlpeme, todos los que nos están viendo, Alex y a mí, y en mi caso, especialmente a mí, que hablé. Cuando yo llegué independiente, independiente estaba descendido, y faltaban solamente ocho fechas, y llegué, y estaban un poco de jugadores viejos ahí, y tuve que trabajar con ellos, ya poniendo unos jugadores jóvenes, que tenía independiente, y salvamos la categoría. Y justamente ese año, descendió el Inmapura, y nosotros nos quedamos en primero. Al siguiente año, les hice jugar solamente a los jugadores jóvenes de independiente. Tenía solamente, tres jugadores pasados de edad, y jugaba con ocho, de dieciséis, diecisiete, dieciocho años, ahí está Pineda, que está en la selección, que no le hacen jugar, y todo el resto de jugadores que ya salieron de ahí, independiente, que les vendieron al exterior, como veinticuatro, o jugadores en donde, digamos, una muy buena entrada por parte de independiente. Pero yo lo que hice es, poner en práctica lo que yo tengo en mi fundación. Mi fundación, yo lo tengo desde el año noventa y dos. Lo que pasa es que no ha funcionado, pero yo sé cómo tiene que funcionar. Entonces, ese conocimiento, esa experiencia, yo le puse al servicio de independiente, y a la par que iba conversando con unos señores dirigentes, diciendo, esto hay que hacer así, 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 así. Por ejemplo, colegio, tiene colegio. Dos, hay que hacer, digamos, torneo internacional de la categoría dieciocho, torneo internacional de la categoría dieciocho. Hay que tener otro equipo para que los jugadores de la reserva, ¿no? Porque no hay como, todos no caben en el primer equipo, hay que tener el otro equipo alterno, que no puede ganar nunca el campeonato. Tiene que ser siempre tercero para que no haya problema. Pero no sirve para apoyar. Ahí está. También ya tienen, ahora ya tiene equipo hasta en lumancia, ¿no? Es decir, los dirigentes también se han ido en este tiempo de independiente capacitando, conociendo más por la relación que tienen a nivel mundial. Entonces, eso le sirve muchísimo con los de las divisiones menores de 14, 15 años. Hay que irse a jugar en el exterior, torneos hay una infinidad. Se van hasta Qatar a jugar los chicos de las divisiones menores de independientes. se van a Estados Unidos, a Brasil, a México constantemente. Entonces, tienen roce internacional y eso le hace bien a las divisiones menores. Ustedes han escuchado de que una categoría, una división menor de MLS se va a jugar afuera. No existe. De liga no existe. Entonces, ahí es donde están equivocados los señores dirigentes. Es más, el proceso de formación de los de los chicos no termina a los 18 años ni a los 20 años. Termina a los 23 años. Es decir, hasta los 23 años hay que estar enseñando, enseñando, enseñando conceptos, táctica, estos sistemas, etcétera, etcétera. Cómo tiene que formarse y obligar a que estudie. Obligar a que estudie el chico. Porque uno de los grandes problemas por lo que salen los jugadores al exterior y nuevamente regresan es porque su conocimiento intelectual primero y segundo, su conocimiento cultural es mínimo. No se adaptan y tienen que regresar. Antes se publicaban diciendo es que no me adapto por la comida mi mamita, mi mamito no puedo comunicarme, no sé cómo están, me regreso. Ahora ya no hay eso porque hay digamos la comunicación es digamos muy clara que lo puedo hacer en un celular, no podemos estar conversando ahí, compartiendo y ya no es justificación. Pero el grado cultural y también falta temperamento. falta carácter. El carácter de un jugador de fútbol se forma los 14 años. Los 14 años ya está definido cuando está diciendo ese chico peleándose ya con los papás que voy a salir, que me voy con mi amigo, que me voy a la esquina, que ya regreso, que esto y lo otro. Ahí, ahí hay que orientarle. Ese temperamento necesitamos bien canalizado, bien orientado que a su momento lo pongan al servicio si es del fútbol, del fútbol, sino digamos en cualquier otra profesión. Que sea honesto, que tenga digamos bien claro y que sea firme su proceder. Oiga, el profe dijo unas verdades y puso los puntos en la y esto me encanta porque hay que decir las cosas así para hacer reflexionar a la dirigencia deportiva, a los técnicos, a los entrenadores, a la gente involucrada al fútbol, que eso es lo que está pasando a nivel real. Profe, para mí un agradecimiento, las fuerzas del canal siempre abiertas y gracias por habernos conseguido esta linda entrevista y sus anécdotas que fueron de lujo, que han hecho mucha gente recordar y mucha gente del Cantón Antonio antes, sentirnos orgullosos y un anteño que marca historia en el país. Muchas gracias por esta bonita entrevista, profesor. Palabras finales que le decimos a toda la gente. Alex, decirle que a la directiva que está comandada por Gustavo sigan trabajando con mayor dedicación, con el mismo hinco de siempre que estamos para ayudarles, para colaborar con ellos y que esa obra social que ha hecho siempre Juventus pues lo siga haciendo que ese deporte que no es solamente fútbol es el básico, es el volei, es la natación y ya lo vamos a entrar con el ciclismo porque hay buenos ciclistas, yo soy de natabuela, Marco Pita, excelente corredor que les ganaba a los pastuzos, que les ganaba a los pozos y les ganaba con 15 minutos de diferencia, que la vuelta a Limbabura les ganaba largo, entonces el ciclismo es algo que en el norte está bien afincado y tenemos nosotros que cultivar y también decirle que estamos esperando que se acabe esta pandemia, que ya no estemos tan incómodos de la manera como estamos viviendo, que nos tranquilicemos un poco y ahí vamos a comenzar a trabajar para hacerle la competencia a Juanito, a Juanito Yepes, me lo ponieron en la escuelita, Juventus, el Juventus, los futuros cracks de Atuntaki van a comenzar a trabajar y a crecer en el Juventus y eso va a ser a nivel de Atuntaki, la provincia, a nivel nacional y también vamos a proyectarles a nivel internacional a esos jugadores de Juventus, con toda la gente, los hinchas que tenemos de antes, de hoy de Juventus y con los socios que tienen hoy están bien ubicados ¿no? económicamente, socialmente, podemos hacer una gran obra en beneficio del deporte de Atuntaki, esa es la idea que le estamos madurando con Gustavo, con Marco, con Rafael, con Manuel que nos estamos conversando, Manuel Pozo me refiero, ¿no? y esperamos algún momento ya ponernos a trabajar manos a la obra y que un corto tiempo los el producto comience a verse, es decir, proyectos bien claros, definidos, serios, ¿no? es decir, contemplando todo que al momento tenemos material humano, herramientas, tecnología y por sobre todas las cosas los amigos, yo creo que si es que no tenemos amigos no podemos crecer y teniendo amigos tanto a nivel nacional como a nivel internacional pues podemos crecer y muchísimo profe, linda entrevista, suerte a la gente de Juventus, excelente proyecto, saludo a todos y gracias por esta muy bonita entrevista. Manuel, les agradecerle a usted y un abrazo a toda la gente de Juventus, muy amable, gracias. Oiga, ya le escribió su rival, Juanito Yepes Granda dice, felicitaciones Alex, un invitado de lujo, dice, bueno, que le acepta profe la parrillada, la parrillada le acepta, oiga, aguanta, aguanta profe, me llegan cantidad de mensajes, vamos Gustavo me dice. Para parrilladas, ya saben, yo no tengo ningún problema para preparar para 60, 50, 120, no hay problema, doy de comer a todos. A Juanito le vamos a hacer cocinar, Juanito queremos que cocine, pronto Gustavo Garzón, pronto estaremos con la escuela de fútbol del profesor, gracias Gustavo, póngame los mensajes, Luis Rivadeneira Jativa, saludos a Alex y a Carlos Sevilla, gracias, gracias a toda la gente que nos está escribiendo, Gustavo Garzón, indiscutiblemente un gran profesor estudioso del fútbol, bien enrolado con grandes entrenadores mundiales, muchas gracias don Gustavo, Víctor Hugo Dávila Hinojosa, felicitaciones Alex por el programa, saludos a Carlos del 10 del Club Círculo Ecuador, para que mencione que hasta ahora tengo la huella de la caricia tuya, un abrazo amigo. Los nietos de Víctor Hugo, bienvenidos a la escuelita de fútbol de Juventus. Ya sabes, ya sabes, que se acuerda de la huella, un saludo profe, que gracias a Víctor Hugo, Guillermo Andrade, un gusto Carlos, saludos especiales, un gran abrazo Alex, gracias don Guillo, Juan Yepes Granda nos dice, Carlos manifestó una gran verdad, no tenemos dirigentes deportivos, falta capacitar bastante en ese tema, ya hablaremos este miércoles. Paula Beatriz Dávila, así como no, se nota cuando habla de vos la experiencia, el que sabe, sabe, gracias, muy amable, gracias Paulita. Manuel Pozo, Sumaraga nos escribe, ¿cuál es la opinión del éxito que ha tenido el club independiente del Valle que se ha vuelto semillero de jugadores? Para los equipos nacionales y de exportación dirigentes han cambiado la mentalidad, los dirigentes empiezan a manejar equipos como empresas y mentalizar a los jugadores que dejan. Absurdamente aprendan a jugar solo por la plata, sino por la representación de un equipo de un país, gracias al doctor Manuel Pozo, Sumaraga. ¿Qué opinas del proceso independiente, profe? Me están pidiendo mucho a la gente. decirle a Manuel que ese es el proyecto que yo comencé a desarrollar en Independiente, que es el proyecto de mi fundación, la fundación se llama Carlos Sevilla y esa es la que lo vamos a poner en práctica en el Juventus, ¿no? Así es que el conocimiento y como dije, la orientación en todos los aspectos lo tengo yo desde el año 92, porque cuando me iba a Europa me quedaba viendo los entrenamientos del equipo de primera y a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche de las divisiones menores de todos los equipos. No, es decir, el conocimiento lo tengo bien clarito como hay que formar a un niño, a un joven y a un jugador de fútbol profesional. Así es que eso me entregué íntegramente y mis conocimientos lo brindé a la gente de Independiente. Oiga, don Gustavo, le planteo un reto, ¿qué tal una parrillada y le sienta? En el un bando Carlos Sevilla al otro lado le sentamos a Juanito Yepes, queda espectacular y de juez Doña Marita Guevara a ver la esposa de Juanito nos dice si cocina primero el profesor Juan Yepes a ver si cocina un abrazo un abrazo Juanito allá que nos está viendo el sazón Juanito ya sabe porque él ha compartido conmigo muchísimos años digamos y se ha servido también mi manera de preparar la parrilla las parrillas así es que un abrazo a toda la gente que nos está viendo David Fari nos dice el fútbol es de mucho interés económico hoy hay un gran libro se llama el fútbol y el dinero y míralo y hay un libro que te recomiendo Fari búscale en el internet ahí y ponle el señor de los anillos vas a ver el negocio más multinacional el que genera mucho dinero se viene ya en menos de seis semanas seis semanas ya se viene en los olímpicos es un deporte donde se maneja mucho la economía y maneja todo ese evento mundial que se viene la industria del fútbol la industria del fútbol es tremendamente vaya y léalo le va a llamar mucho la atención le va a gustar ese tema de la lectura gracias gracias profe yo agradecerle una muy bonita entrevista gracias a toda la gente que nos ha visto y gracias por habernos concedido su tiempo y gracias a nombre de todo el canto cantoñante bueno Alex repito mi agradecimiento hacia usted y a todos los compañeros de Juventus y a los oyentes aunque nos han dispensado esta noche muy amables y hasta siempre Alex profe un gusto siempre el canal a las órdenes un saludo a toda la gente que nos vio gracias no se pierdan próximas semanas seguimos con más invitados nos despedimos Anteño otra vez el corazón de Imamura muy buenas noches buenas noches a todos buenas noches profe gracias 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 y en mi a pesar de los adelantos de la tecnología siempre hace falta al Estado una información oportuna sin sesgos políticos confiable veraz y directa que eduque en forma integrada en el acceso a los derechos y obligaciones que brinda el Estado. Asesore a los entes seccionales, a las organizaciones de la sociedad civil capaz de ayudar al cambio de imagen de un servicio personalizado. Sobre el eje servicios de calidad somos su mejor defensa. Descripción de 60 videos. La crisis son oportunidades. Las vacunas no son perfectas. El papel de la juventud ecuatoriana. Consulta popular a la vista. Masacre en las cárceles. Los puntos sobre las 10. Fede ratas. La minería ilegal. La deuda externa e interna. Las reformas a la Ley de Educación Superior. ¿Por qué Ecuador tolera la corrupción? Carta a Guillermo Lazo. Ley de defensa de la dolarización. La rehabilitación del ferrocarril. La plata alcanza si nadie la roba.